¿Ya? Voy a compartir un momento mi pantalla. ¿Ya? Ya. Listo. Todos pueden ver mi pantalla, ¿no chicos? ¿Sí? Sí, mi. Listo. Ya está. Muy bien. Ahora sí. Ya. Cuando yo les pregunte, activan los micrófonos y luego lo desactivan para que me puedan escuchar. ¿Ya? Y así no hay interferencias. ¿Ya? Ahora sí. A ver. Tenemos aquí, hemos desarrollado el día 20 esa actividad en el cuaderno. Se les pidió, a ver, están así ingresando, ya está. A ver. Se les pidió que leyeran este texto y que identifiquen diptongos, triptongos y yatos. Y ahí encontré, en algunos casos, errores. Y debería haber quedado de esta forma. A ver. Verifiquen con lo que hicieron. Y debe estar así el cuadro que debieron resolver. A ver. Hay 15 diptongos, un triptongo y cinco yatos. A ver. A ver. Para todos quedó así, chicos. ¿Hay alguna pregunta aquí? No, a mí. Ya. Muy bien, Marco. Así debió quedar, chicos. Así debió quedar. ¿Ya? Bien, duele, construido, aire, juego, violín, viola, cuarteto, alguien, dispuesto, reiteración, sitio, siempre, muerto y ritual. ¿Cuál? Son diptongos. Lo hemos sacado de aquí. Y en triptongo solo había uno. Cuacupec, ¿no? Y en yato tenemos André. Uy, acá faltó la otra E. André. Quería aletear almohadones y fotografía. De esta manera, tenía que haber quedado su cuadro. ¿Ya? Ahora, en alguna tarea por allí, encontré que alguien lo habían puesto en un triptongo. Ahora, voy a, chicos, voy a aclarar aquí algunos puntos. Tienen que estar atentos para que luego no tengan problemas en la práctica. ¿Ya? Es por eso que estoy aclarando estos puntos unos minutos antes de que puedan realizar su práctica, que obviamente tiene una nota. A ver, yo encontré en algunos casos que la palabra alguien lo habían considerado dentro de un triptongo. Pero hay que aclarar aquí, chicos. En este caso, la vocal U no tiene sonido. Las únicas vocales que están sonando son la I y la E. La palabra es alguien. La palabra es alguien. Entonces, aquí solamente hay un diptongo. No hay un triptongo. ¿Ya? Eso es lo que quería aclarar aquí. Sí. ¿Ya? 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 Sí. Sí. Sí, encontré en varias respuestas. Es decir, si hay diptongo, triptongo o si hay yato. ¿Ya? A ver, voluntario para la primera. Quinoa. ¿Cómo sería la separación silábica? ¿Voluntarios? A ver, ¿saben levantar la mano por el Zoom, chicos? No. Hay un chat que dice levantar la mano o raise hand. Ahí está, Dylan. Ya, a ver. Dylan, ¿cómo sería la separación silábica de quinoa? Quinoa. ¿Solo dos? Sí, yo lo dije primero. Yo también. Ya, tienen que levantar la mano, chicos. Tienen que levantar la mano. Ya. ¿Qué se presenta acá, Dylan? ¿Qué hay aquí? Diptongo. Diptongo. Ya. Chicos, a ver. Aclarar aquí ya. Aquí no hay diptongo por si acaso, ¿ah? Aquí no hay diptongo porque solo es qui. La u no se cuenta aquí, ¿ah? Donde hay diptongo es aquí. En la nua. Qui, nua. Diptongo. Vocal cerrada más vocal abierta. ¿Listo? Diptongo. Esa es la correcta separación silábica de quinoa. A ver. Euforia. Levanta la mano por Zoom. Por Zoom. Mayra, ¿cómo sería? Euforia. En tres. Eu. Fo. Fo. Ya. Ya. Muy bien. ¿Qué presenta acá, Mayra? Diptongo. ¿Dónde? En la I y en la A. En la I y en la A. ¿Ya hay algo más? En la E y en la U también. En la E y en la U. Muy bien. Entonces, en estos dos, en estos dos, entonces ahí encontramos dos diptongos. Ya está. Dos diptongos. Recuerda que un diptongo forma parte de una misma sílaba. ¿Listo? A ver, para la palabra guerrear. Dilan. ¿Cómo sería? Guerrear. Ya. ¿Qué hay? En yato. ¿Dónde? En la E y en la A. En la E y en la A. Boca a la abierta, boca a la abierta, se separan. ¿Qué clase de yato es, Dilan? De vocales. Hay dos clases de yato. Yato acentual y yato simple. Simple. Simple, ¿no es cierto? Yato simple. Ya está. Aquí no hay nada, chicos. En G no hay nada, porque la U no se pronuncia. Acá solo es la E. No se confunda. Aquí sí hay concurrencia vocálica. La E y la A se están separando por ser abiertas. Y a esto le denominamos yato simple. ¿No? A ver. Voluntario para triángulo. Mayra. Triángulo. ¿Cuántas sílabas? Tres. A ver, vuelvelo a decir, Mayra. Cuatro. Triángulo. A ver, dices triángulo. ¿Así, Mayra? Ajá. A ver. Ya. Voy a aclarar aquí lo siguiente, chicos. Yo, Miss, yo. A ver, Marco, dime. Solo son tres. A ver, Marco, dime. Tienes que levantar la mano, Miss. No, no, no. Ya dije, ya dije. Triángulo. ¿Por qué, Marco? ¿Por qué? Porque hay diptongos. ¿Por qué? Pues, explícalo. Ya. ¿Por qué más? No sabes, Miss. Hay una vocal cerrada y una vocal abierta. Y la tira no hace nada con la vocal abierta. Muy bien, chicos. Aquí, Mayra, hay que tener en cuenta. Si la vocal abierta es la que lleva tilde, no tiene por qué separarse. Solo se separa si la vocal cerrada es la que lleva tilde. Y vocales cerradas solo hay dos. La I y la U. Si esas dos se tildaran, ahí estaríamos hablando de una separación y de una tildación diacrítica, siempre y cuando sigamos las reglas, ¿ah? Porque ahorita vamos a ver un caso más también aquí adelante y lo voy a aclarar. Escucha aquí. Entonces, aquí la que está tildada es la vocal abierta, no la vocal cerrada. Entonces, estas de aquí van juntos. Entonces, sería triángulo. Entonces, son tres sílabas. ¿Qué cosa hay aquí? Diptongo. Un diptón. Un diptón. Ya está. Siguiente. A ver, voluntario para óleo. A ver, tienen que levantar la mano, ¿ah? Para entendernos. Dilan, a ver. Ahorita voy a preguntar a otros. Dilan. O, O, L, O. Ya. O. ¿Por qué lo has separado así, Dilan? Explícale a tus compañeros. Porque es yato simple. ¿Por qué? Es yato simple. ¿Por qué, pues? Ah, en la... No hay tilde, pues. ¿No hay tilde? Hay, pero en la O, pues. ¿Algo más, Dilan? Está bien, pues. Está bien, pero hay algo más, pues. ¿Por qué es un yato simple? Por las vocales, ¿no? Porque son vocales abiertas. Claro, vocal abierta, vocal abierta, se separan, ¿no? Entonces, acá tenemos un yato simple. Ya está, yato simple. La O sí se separa, ¿no? Y lleva tilde, ¿por qué, Dilan? ¿Por qué la O lleva tilde? Porque es esdrújula. Porque es esdrújula. Muy bien, es óleo. ¿No? Aguda, grave, esdrújula. Y recuerda que todas las esdrújulas se tildan. Entonces, por eso O lleva tilde. A ver, para la siguiente, deseáis. Voy a preguntar ya, voy a preguntar. Porque hay varias personas que están participando. A ver. Asli. Para deseáis, ¿cómo se separa? ¿Cuántas sílabas? ¿Cuántas sílabas? A ver, tú dices D, C. ¿Qué más? ¿Ais? ¿Junto, Ais? ¿O separado? ¿Junto. ¿Junto? ¿Junto. ¿Junto? ¿Así? ¿Así? Sí. Ya, a ver. Aquí. La palabra deseáis. Chicos. ¿Cuál es la que se está tildando? La vocal abierta. ¿No es cierto? ¿Qué caso hay aquí? ¿Y qué casos hay, Asli? ¿Qué casos hay aquí? ¿Yato? Ya, se ha separado la A, la E, perdón, de la A. Hay un yato simple. Pero ahí hay otro caso, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí la A con la I? ¿Qué hay ahí también? A ver, Mayra. Hay un diptongo. Hay un diptongo, ¿no? Entonces, en esta palabra, hay un yato simple y hay un diptongo. Se ha separado vocal abierta más vocal abierta y se ha juntado una vocal abierta con tilde más una vocal cerrada, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos casos. Un yato simple y un diptongo. Hay dos casos aquí. A ver, voluntario para construir. A ver, no, voy a llamar, voy a llamar. Ángel Conejo. Camisa. Conejo. A ver, ¿cómo sería? Construí. ¿Tres sílabas? Dos. Construí. Trú y. Trú y, junto. Ya. ¿Por qué? Ángel, ¿por qué? Porque una es vocal cerrada y una cerrada con tilde. Es diptongo. Muy bien. Hemos visto en la teoría que un diptongo se da cuando hay dos vocales cerradas diferentes. ¿No? Y ahora, ¿por qué se tilda aquí? ¿Por qué se está tildando? Porque es aguda. Porque es aguda. Muy bien. ¿No es cierto? La sílaba tónica es la última y se está tildando la segunda vocal. En este caso, la i. ¿No? Entonces, se está dictando por ser aguda. Pero sigue presentando allí un diptongo. Ya está. A ver, siguiente. siguiente. Jimena. A ver, Jimena, activa el micro. ¿Y cómo se separaría deshielar? Jimena. Jimena, ¿está o no está? Jimena. Jimena. A ver, hija. Te escucho. Si está, dice. A ver. ¿Se para deshielar? No, ya. Tiene problemas con el audio. A ver. Matías. 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 A ver, Matías, dime. ¿Cómo se separa? Deshielar. ¿Cómo sería ver? Deshielar. 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 Sí. ¿Ya? Y. Hielar. ¿Y? Lar. ¿Así? Cinco. ¿Ya? ¿Qué ha pasado aquí, Matías? Nada. ¿Qué ha pasado allí? No, ya me olvidé. A ver, Matías, vamos. Vamos, chicos, vamos. Ahorita van a empezar la práctica ya. Debe haber quedado claro. ¿Qué hay aquí? A ver, reconoce las vocales, Matías. Reconoce las vocales. ¿Qué ha pasado? A ver. ¿Qué hay aquí? A ver, ¿cuáles son las vocales que están juntas, Matías? La I y la I. Ya, la I es vocal. Cerrada más abierta. Cerrada más abierta. Ya. Están juntas. ¿Qué hay aquí entonces? Tongo. Tongo. Están juntas. Tongo. Recuerda, a ver, para todos, ¿ya? Tongo. Sí, está bien. A ver, sí, es diptongo. Recuerden, chicos. Diptongo, las vocales van juntas en una misma sílaba. Triptongo también. Cuando se separan, es en el yato. Aquí hemos visto ya ejemplos. Se separan cuando es yato. Y están juntas cuando es diptongo o triptongo. ¿Ya? A ver, bailarín. A ver, Shirley. No. Shirley. Bailarín. Diptongo en la I. Bailarín. Ahí. Ya. Diptongo en la Baila. Muy bien. Aquí hay diptongo, ¿no? Vocal abierta más vocal cerrada. Diptongo. Muy bien. Diptongo. A ver, para el siguiente. Daisy. 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 Daisy está. No, me contesta. Bueno, Angie, espejo. Angie. Angie. Ah, Angie me dijo que no tenía. Ya, no tiene. Ya. Angie, por el chat. A ver. Descíframe o separen sílabas la palabra geografía. Aquí por el chat te estoy viendo. Ya. Muy bien. A ver. Ya. Tú la has puesto así. Ya. A ver. Aclarar aquí también para todos. ¿Qué tenemos aquí, chicos? Vocal abierta más vocal abierta. Esto se separa. Vocal abierta, vocal abierta. G-O-G-R-A. Y aquí la I tiene tilde. Si la I tiene tilde. Para. Te separa. Por lo tanto, sería así. G-O-G-R-A-F-I-A. ¿Y qué cosa hay aquí? Hay yato. Y en FIA también hay yato, ¿no? Hay dos. Hay un yato simple y hay un yato acentual, ¿no? Hay dos. Aquí hay un yato simple. Hay un yato simple y aquí hay un yato acentual. Se está separando la I de la A porque lleva tilde, ¿no? Lleva tilde. Y ojo aquí. Se está tildando justamente por ser yato acentual, ¿ah? Porque si diríamos, si fuera grave, es incorrecto. Porque sabemos que las graves terminadas en vocal no se tildan. Se está tildando por ser un yato acentual. ¿Ya? A ver. Cohibido. Cohibido. A ver, por acá. Belén. Belén. Sí, Belén. Cohibido. ¿Cómo sería? ¿Belén está o no está? Hola. ¿Belén? ¿Sí? Sí, soy nueva. Ok, ya. A ver, Belén, ¿puedes separar en sílabas? Cohibido. Cohibido. Co-hi-bi-do. A ver, aclarar también aquí. Chicos, recuerden que la H no impide que se haga diptongo. ¿Ya? La H no impide que haya diptongo. Entonces, yo tengo aquí una vocal abierta. Y tengo aquí una vocal cerrada. Esto de aquí es junto. Es co-hi-bi-do. Aquí hay un diptongo. La H no impide. Si la I llevaría tilde, se separa. Pero aquí no está llevando porque la palabra no es esdrújula. ¿Ya? Entonces, es co-hi-bi-do. Esa es la respuesta. O esa es la correcta separación silábica. ¿Ya? Ahí hay diptongo. Diptongo. A ver, héroe. Héroe. A ver, Brian, Lara. Héroe. 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 ¿Así? Ah, separado. ¿Cuál? Allá. La, ajá. La abuela. Ahora sí. Muy bien. Recuerden, aquí hay vocal abierta. Bueno, aquí en este caso, ¿no? Donde hay concurrencia vocálica, vocal abierta, vocal abierta, se separan. Se está tildando por ser esdrújula, ¿no? Por ser esdrújula. Entonces, aquí hay un yato simple. Listo. A ver. Ataut. Ah, Cristian. Cristian. Ataut. Sepáralo. Cristian. ¿Está o no está? Parece que hay algunos que están ingresando y dejan ahí abierto. A ver. Cristian. Cristian. No contesta ni por el chat ni por aquí. Bueno. A ver. Kiara. 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 Ya, a ver. Kiara, por el chat, hija. Por el chat. Kiara, por el chat. A ver. ¿Cómo se separa Ataut? Ya. A ver. Me ponen así. Ataut. Separado. Ya. A ver. ¿Es correcto o no? A ver. ¿Quién sustenta? Ya que Kiara no puede ahí hablar por el tema del micro. ¿Quién le ayuda a Kiara? Sí, es correcto. ¿Es? Está bien. Está bien. Sí, está bien. Está bien. Ya. ¿Por qué? Porque la vocal cerrada lleva tilde. Muy bien. ¿Qué cosa ha pasado aquí? Yato. Yato. Acentual. 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 Vocal cerrada con tilde se separa. Ataut. ¿No es cierto? Yato. Acentual. Listo. Guaurina. A ver. Yair. ¿Yair? Yair separa Guaurina. 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 ¿Qué ha pasado aquí? Vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. ¿Qué ha pasado aquí? Triptongo. Triptongo. Esa es la única forma para un triptongo, ¿no? Vocal cerrada, vocal abierta, más vocal cerrada. Y la vocal abierta es la que lleva la sílaba tónica. O la vocal tónica, perdón. ¿No? La vocal tónica es la vocal abierta. Ahora, a ver. Matías, ahora, sépáralo. Matías. ¿Cómo sería, Matías? A, o, la. Muy bien. Muy bien, Matías. Listo. Recuerden que la H no impide si hay separación. Entonces, sería, vocal abierta, vocal abierta, se separan. Por lo tanto, ¿qué cosa hay, Matías? ¿Qué? ¿Qué cosa se presenta? Yato, dictongo, triptongo. ¿Yato? Yato. Simple, Matías. Yato simple porque no hay tildación. Vocal abierta, vocal abierta, yato simple. Ya está. Siguiente, a ver. Shirley. ¿Cómo se separa? Bien. ¿Se separa? Sí. ¿Cómo? Y en. ¿Sí? A ver. Sí. ¿Es correcto? ¿Quién me sustenta? A ver. No, mis. Está mal. Está junto. Es junto. A ver, Marco. No me dice. Está mal. Está mal. A ver, no sé. A ver, no reconozco muy bien sus voces. Está la gran. De algunos, nada más. La uno se pronuncia. Digo, digo, digo. Digo, digo. A ver, Marco, a ver. Eso. Marco. Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo, a mí. Y en. ¿Está bien? Porque lleva tilde. Tilde. Ah, a ver. ¿A quién nos, aquí está llevando tilde? Ah, no. No. Solo tiene una sílaba. Solo es una sílaba. Es monosílaba. Es monosílaba, chicos. ¿Quién? ¿Quién vino tarde? No, ahora se dirá diferente. ¿Quién vino tarde? Si fuera pregunta. Y es más, si fuera pregunta, la que se tilde es la vocal abierta, no la I. Ah, ¿ya ven? Ya, aquí hay un diptongo. Chicos, hay diptongo, ¿ah? Igual, si hay tildación aquí para preguntas, se tilda la vocal abierta, no la vocal cerrada. Por último, chicos, separamos. I oides. I oides. ¿Qué hay? Triptongo. Triptongo. Triptongo, ¿no? Triptongo. La vocal cerrada, abierta, cerrada, triptongo. Ya está, ya te escuché. Gracias, no griten. Aire. 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 Tri, ya. Diptongo. Listo. ¿Y alguien? Alguien. Alguien. ¿Qué cosa hay aquí? Diptongo. Solamente diptongo. Solamente diptongo. Ya saben que la I no se cuenta. La U, perdón. No se cuenta. Ya. Chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta? No. Ninguna, ya. Van a tener, a ver, acá vamos a las 10, supuestamente faltan 8 minutos. Ya, les voy a dar tiempo, ¿ya? Mis milonche. ¿Perdón? ¿Lonche? Marco desayuna a las 12, dice. Ya, chicos, a ver, voy a dejar de compartir, listo, ahora sí. Todos, por favor, ahora vamos a la plataforma y le van a dar link al, a donde está la práctica. Chicos, solo son 10 preguntas, yo pienso que lo van a hacer menos de 15, de repente 15 minutos, ¿ya? Entonces, todos vamos a la plataforma, por aquí hemos acabado. Ya, chicos, nos vemos la próxima clase. Todos vamos por la plataforma. Yo tengo tiempo. Ya, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!